Un diagnóstico claro y una persona psicológicamente adulta y físicamente desarrollada. Estas son las condiciones que reunía el primer menor operado de cambio de sexo en España. Faltaba la autorización del juez y el responsable de la intervención, el cirujano Iván Mañero, explica cómo dio el visto bueno. Un juez, tras estudios independientes de otros especialistas, ha determinado que autoriza a que esta paciente se opere con una minoría de edad. Para el doctor Mañero no hay ninguna diferencia entre operarse a los 16 o a los 18 años. Un menor, aunque tenga 16 o 17 años, que ya esté completamente desarrollado, desde el punto de vista técnico y médico la intervención va igual que una persona que tenga 20 o 25 años y va mejor que una persona que tiene 40 años, porque la edad, si fuma, el corazón, la tensión, todo esto en una persona de 16, 17, 18 o 20 años no acostumbra a tener ningún problema, con lo cual, desde el punto de vista de salud, la operación se recupera antes y es lógico. El joven sufría disforia de género desde los 5 años. Que sobre esa edad, los 4 o 5 años, ya empiezan a tener recuerdos de que no se sentía bien, de que su cuerpo, cuando se miraba, no quería ser el suyo y quería ser como la hermana o como las mujeres, pero ya lo recuerdan de muy pequeños. Un mes después de su operación en el centro privado Barna Clinic, ubicado dentro del recinto del Hospital Clínico de Barcelona, la paciente se encuentra bien y feliz.